Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del pop latino de Radio Hit 21 MX. Y ahora que ya no estás, voy a besarme con alguien más. Tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor es el amor de mi vida. Amor no le guste aquí, ay papi dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte, y no olvidarme de mí. El corazón frío, los rubíes, los bebidas. Enséñame los dientes, dientes, dientes. 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 Y él tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Difícil tu caso, los labios que quieres besar hoy besan otra boca. Buscas una vida conmigo aunque ya no te toca. Ay, 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 ay. Te dejo con las ganas de verme llorar. Yo no tengo que pagar por todas las heridas que tú no sabes cerrar. Solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de reclutar. El muy hijo de... Si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos. Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti. Acuérdate de aquel verano en New York cuando caminábamos de la mano juntos. Y me tienes tu mando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube. Sé que fallé, pero perdóname. ¿Por qué no voy por ti en medio de usted? Y mi amor, cal destino en el silencio del dolor. Ay, hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un mar, no sé en dónde bebes según quién. Solo una vez, dulce ironía. Luego de noche, nieve del día. Darme un beso. Y yo no te pedía permiso. Porque tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Ya la vi con una entona. Si nos ponen amor, ahora tenemos como uno. Ay, me la enfrente de la cámara. Betita de cabana, me da un jabón. Conmigo ya es un debut. Y esto va para ti. Todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Todas ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír, tú eres la razón. No tenemos que vernos juntos, quedarnos. Dice que debemos tiempo darnos. Prefiero ver la lluvia cayendo. Un whisky tomarnos y el plan quemando. Te pienso borracho y loco. Me dejaste el corazón roto. Y calor, en la arena. Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol. Que no te entra miedo si no estamos bien Y que sabrá la gente Lo que tú no hiciste por mí Lo haría yo más de mil veces por ti Si nuestro amor fue un accidente Más de 120 No sé cómo sobrevivir Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días A las 11 de mañana Y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos Del grupo Radio Kip